El flamenco es una manera de vivir y es vida. Yo, muchos, no sé si... Sí. Bailo para descubrir eso que no sé si existe aún. Creo que hice un espectáculo que lo estrené en Madrid en 2009 que se llamaba Lo que deja el viento, que es un recorrido de... Yo, como nieto de españoles, venir a vivir y a estudiar a Madrid y la contrapartida, mi abuela, cuando emigra de Asturias a Argentina. No lo desconozco. No sé. Me parece que podría decir que el éxito es la libertad. Bueno, me da la posibilidad de viajar. He viajado en la mitad, he recorrido la mitad del mundo bailando, haciendo cosas, conociendo gente, yendo a espectáculos. O sea, y me quita la posibilidad de estar con mi familia, que ahora la extraño bastante. O sea, esta pregunta me la tendría que haber pensado. No, no sé. Me pasaron cosas muy, muy raras. Una anécdota que es muy graciosa. Que no significa nada, pero que me pareció muy graciosa. Vino una vez, voy a un pueblo de Mendoza, en Mendoza, en la ciudad de los vinos, ahí en Argentina, y me invitan a bailar a un pueblo de las afueras. Y entonces, claro, como iba a bailar flamenco, me abren, me dan... Viene gente de la Asociación Española. Argentina está construida por muchos clubes españoles, la Asociación Española, Centro de la Inmigración, etc. Y viene un señor, 90 años, y me dice, ay, viene de España. Digo, hola, bueno. Viene de España, dice, mi abuelo era español. Y yo lo miro y le digo, señor, pero... O sea, mi abuelo vino de España. Y le digo, pero usted tiene 90 años. Y el hombre se me queda mirando... Bueno, como no es nada gracioso. Pero generalmente uno dice, uno dice, bueno, tengo 30 años, tengo 40 años, mis padres vinieron de España, mis abuelos, pero que un señor de casi 90 años te diga, sí, mi abuelo, o sea, claro, hace 200 años, qué bien, ¿y? Y yo me lo quedé mirando, ¿y? Ay, 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 ay!